La gente por lo general viene muy temprano, tenemos picos máximos en este horario de 7 de la mañana. Por una cuestión de que dejan los chicos en la escuela, están más liberados y tienen tiempo para entrenar, pero sí hay mucha gente que viene a entrenar temprano. Por lo general la gente que está viniendo en este horario viene a hacer musculación, se les arma un plan acorde cada uno y vienen por objetivos personales, para ganar masa muscular, bajar de peso, control de peso. Son muchas variables las que utiliza la gente, pero mayormente está la musculación en este horario. Justamente sí, estamos esperando el pico máximo ahora, así que estamos preparados para recibir a toda esa gente que quiere venir y ponerse en forma. Las mujeres eligen toda la parte de fitness, complementan con algo también del gimnasio, pero les gustan mucho las clases, las clases de RPM, de baile, de funcional, todas esas clases que les ayudan a mantenerse o a bajar de peso también. Lo ideal siempre para arrancar a entrenar es tres veces semanales mínimo, dos veces también podría ser para empezar, y empezar a poco, siempre 40 minutos, no exceder eso, siempre siguiendo las indicaciones del instructor que esté en la sala. Mariela, ¿es importante llegar con un certificado médico, que el médico autorice el entrenamiento? Sí, nosotros pedimos un control, los chicos en mesa de entrada cuando ingresa la persona se les pide un control, a los corredores, al grupo de corredores se les pide un certificado médico más acompañado por la ergometría para evitar cualquier problema o qué sé yo, para saber bien también cómo está la persona cuando la recibís. Running es una de las clases que hoy en día se ha puesto muy popular, está ahí en el ranking arriba, la gente está asistiendo mucho a esas clases, y sí, la verdad que es muy popular, la gente lo está eligiendo mucho. La preparación física, primero hacemos una entrada en calor, después un acondicionamiento físico también, con el tema de fuerza, les hacemos hacer un mantenimiento físico, tanto abdominales, espinales, flexiones, para que el corredor también se sienta fuerte y sus fibras se pongan fuertes. De ahí en adelante es correr y tener ganas, nada más. Gracias. 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 Gracias.